Juan Manuel Urbina, DJ Fox Fox, 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 Fox San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Ay San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Te quiero tanto San Luis, con fervor y devoción Te quiero tanto San Luis, con fervor y devoción Si estoy yo lejos de ti, te llevo en el corazón Si estoy yo lejos de ti, te llevo en el corazón Ay San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Y ahora, cunas y tuneros, a gozar al compás de la sonora de Navidad Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Canten, tunas y tuneros, la canción de su barriada Canten, tunas y tuneros, la canción de su barriada Mientras con mi prenda amada, me voy por este sendero Mientras con mi prenda amada, me voy por este sendero Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Ay, San Luis Potosí, tanto que te quiero a ti Y a todos los solideros de San Luis, muchas gracias Muchas gracias Arriba, tuneros Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí y el nopal dibujo en querido Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro y Jalisco Soberano 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 De la alegre aguas calientes De la alegre aguas calientes Que su amor san desfilados A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato colonial y bolos Downloado Colonial y gran soldado Tiene su huasteja Yo soy de San Luis Potosí Que el nopal dibujó enterito Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí